Ajuste de hidrocarburos. Los hidrocarburos pasan esto para atrás, son los más fáciles de tener. Por ejemplo, el metano. El metano es el que van los peces. Los que huele más, los que huele más. Yo cuando ponía la nota, se queda tranquilo y ya está puesto. Mañana, ay, ha hecho el sangre, ay, me ha tolido la tarea. A ver más, yo me siento con ellos y empiezan a protestar. Entonces yo voy a decir la razón. Si me he equivocado yo, tienes razón de subir la nota. No es lo mismo que venga el niño y tú le bajes la nota. Se van más contentos. Es como si viene... Ponele la nota siempre por debajo. Claro, entonces yo le pongo un poquito menos. Y ahora viene, ay, que no te da cuenta, ¿verdad? No me da cuenta. Uy, mira, te voy a decir un poquito de... Y le subo un medio punto y lo grabamos con el niño. Y el niño se va a su casa y dice, hombre, es que... Ahora, si yo le pongo un ojo y le digo, pues no me ha entrado esto, ¿verdad? Y me vas a ver, no sé qué. El niño se va un día y te pongo un ajo que te gana. Claro, no sé. Digo, que en verdad te gano todos los días. Pero lo han intentado sin engañarlo. Digo, no, es que no lo he querido mirar. A ver si me han mandado hasta los pobres. Próximo tiempo he intentado mandarme las cosas. En verdad, no sé qué. Y no se van más. Con ganas de hacer cosas, no sé. Y Pedro. 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 Es que esto no lo puedo grabar. Yo, bueno, pues, el hidrocarbuno más los cienos... Y los hidrógenos, los objetos del espectorio no los puedo grabar. Una vez. Sí, el mismo y el mismo. Siempre son los cienos. Primero los carbono. Carbono uno y carbono uno. Luego los hidrógenos. Cuatro hidrógenos, ¿qué números tengo que poner aquí? Dos. ¿Para que haya cuatro? Dos. Y los higienos, aquí hay dos. Y dos, cuatro. ¿Qué números tengo que poner aquí? ¿Estás bien? Ahí lo que hace falta, es más rápido. El C2H6, más O2, da siempre, CO2 más H2, esas que son tan típicas, ya va a ser, a ver, si hay dos carbón aquí, que tengo por un 2, primero los carbón, luego los hidrógenos, aquí hay 6, 3, 3, 3, 2, 100, aquí hay 2 por 2, 4 más 3 por 1, 3, 7, que número tengo por aquí, para que haya 7 o 100, 7 o medio. Bueno, si pongo 7, 14, 7 o medio, bueno, si no te gusta, pongo aquí un 2, un 7, un 4 y un 6, ya lo voy a hacer la segunda parte, no veas, está acá flipando, eh, está acá flipando.